En la capilla blanca de un pueblo provinciano Muy junto a un arrozuelo de cristal me hincaban a pesar tus manos Tus manos que encendían mi corazón de niño Y al pie de un santo Cristo las aguas del cariño me dabas a beber Feli nos vio la luna bajar por la montaña Siguiendo a las estrellas bebiendo entre tus jabras una ámfora de amor Y hoy son aves oscuras esas tímidas campanas Que doblan a lo lejos el toque de oración Tu voz murió en el río y en la capilla blanca Quedó un lugar vacío, vacío como el alma de los dos Tu voz murió en el río y en la capilla blanca blanca Y en la capilla blanca quedó un lugar vacío, vacío como el alma de los dos Tu voz murió en el río y en la capilla blanca Y en la capilla blanca quedó un lugar vacío, vacío como el alma de los dos Suf, vacío como el alma de los dos Tu voz murió en el río y en la capilla blanca blanca